¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fetel porque ya escoge Sebastián Fetel el nombre de su nuevo Ferrari SF1000 y bueno, un año más el piloto alemán continúa con la tradición y bueno, vamos a hablar de aquello como cada año antes de comenzar cada temporada, Sebastián Fetel comunica de manera oficial el nombre de su nuevo automóvil el piloto alemán ha continuado con la tradición de bautizar a sus automóviles con un nombre de mujer y en esta ocasión el nuevo SF1000 de Ferrari que llevará el número 5 durante 2020 tendrá el nombre de Lucila bueno, desde su segunda temporada de la Fórmula 1 y de manera ininterrumpida allá por el año 1008 con Toro Rosso el piloto alemán siempre le ha puesto un nombre diferente a todos sus monoplazas con los que ha competido la máxima categoría del automóvilismo mundial bueno, como sabemos, Lucila será el sucesor de Lina, Loria, Gina, Margarita y Eva otros nombres con los que el piloto alemán Sebastián Fetel ha apodado sus monoplazas de Fórmula 1 desde que aterrizó en Ferrari aunque los que más destacan son Randy Mandy del año 1010, Kinky Kylie del año 1011, Abby de 2012 y Hungry Heidi de 2013 los cuatro automóviles de Red Bull con los que consiguió levantar el título de pilotos y de escuderías y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao